Sí, esa es una pregunta muy general y que yo creo que reabre un debate que nunca se ha cerrado del todo. Y que, bueno, en mi caso concreto, tú sabes que yo me he dedicado toda la vida a la reproducción asistida, incluso dirigí una gran unidad de reproducción asistida de aquí cerca, de un hospital muy grande de aquí cerca, y que yo recuerdo que la primera vez que yo lo abordé fue con ocasión de mis estancias en Bélgica. Bélgica es un país que en la historia de la reproducción asistida es muy importante, porque ahí se diseñó por primera vez la ICSI, la Intrasitoplasmic Sperm Injection. Es una técnica de reproducción asistida que consiste en inyectar un único espermatozoide dentro del óvulo femenino, de tal manera que conseguimos hacer padres, entre comillas, a varones cuyo sémen es muy malo, muy malo, muy malo, que tiene muy poquitos espermatozoides y son de muy mala calidad. Con tal de que haya unos pocos vivos normales, casi 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 ya nos basta, porque los ponemos a mover nosotros con técnicas diferentes y si ellos no son capaces de atravesar las membranas del óvulo, nosotros lo podemos hacer clavando el espermatozoide dentro del óvulo. Vale, cuando se supuso en marcha en el 92, en 1992, siglo pasado, yo me fui a Bruselas durante los años 1993 y 1994, diferentes tiempos, para aprender aquella técnica, saber cómo se manejaban las parejas y al mismo tiempo terminar mi formación en cirugía endoscópica y venir a Bilbao para montarlo aquí. En aquella época yo lo que veía es que a Bélgica, a Bruselas concretamente, a la Universidad Libre de Bruselas, que tiene un nombre, es la Universidad Libre de Bélgica, de Bruselas, que habla en holandés. Imagínate que aquí la Universidad Vasca, en vez de llamarse Euskal Herrico Universitatea, se llamara Euskaras Euskal Herrico Universitatea. O sea, la Universidad Vasca que habla en euskera. Qué cosa más, qué raro son las cosas. Nos pondrían de chupa de domines. Bueno, pues ellos se hacen llamar la Universidad Libre de Bruselas, que habla Dutch, no euskera, que habla holandés. Pero bueno, en aquella época yo veía que había mujeres de todo el mundo que recalaban en Bruselas para hacerse aquella técnica. Y yo veía que llegaban lo que en Román Paladino llamaríamos desechos de tienta. O sea, mujeres en el límite de su fertilidad, de 40, 45, 50 años, que venían a intentar su último intento, pero que como tenían mucho dinero, pues no les importaba. Pagaban ese tratamiento. Entonces yo me planteé, ¿debemos poner algún límite en la reproducción asistida? Y fruto de aquellas reflexiones, escribí un manuscrito que se titulaba exactamente así. Límites en la reproducción asistida. Algo así como, reproducción asistida en mujeres mayores de 40 años, lo titulaba yo. Estrategias a replantear. Y yo veía dos escenarios distintos. Los dos escenarios que son los mismos que se me plantean ahora. Que son con óvulos propios o con óvulos de donante. Y yo decía, por resumirlo mucho, y yo luego si quieres entramos en harina. Yo decía, mire, hasta los 40 años vamos a hacer las cosas de manera más o menos protocolizada. Por encima de los 40 años no se puede seguir ningún protocolo. Hay que individualizar los casos. Aquello que yo decía en el 94 hoy es paradigmático. O sea, hoy se personalizan los tratamientos una a una. Para esta mujer así, para esta otra mujer así. Para esta pareja de esta forma, para esta otra pareja de esta otra. ¿Y qué pasa cuando las mujeres después de los 45 años ya van a tener muy poquitas probabilidades de quedarse embarazadas? Yo decía, bueno, pues si hay que recurrir a la donación de ovocitos, a que esas mujeres gesten con óvulos de una donante, en ese caso el límite deben ser los 50 años. Y yo decía, ¿por qué? Porque los 50 años es más o menos la edad en que acontece la menopausia. Y me parecía a mí que hay muy pocas razones para que una mujer que no se ha planteado los hijos en los primeros, no en los primeros, pero en los últimos 30 años, se los tenga que plantear después de los 50. Hay muy poquitas consideraciones que, digamos, faculten a que una mujer de más de 50 se replantee su maternidad si no lo ha hecho antes. Por tanto, yo decía, como el límite es la menopausia, adoptemos el límite de los 50 años, a pesar de que sea técnicamente factible dejar embarazada a una mujer de 51, de 52, de 55, de 60 o de 64, es técnicamente factible, pero adoptemos el límite de la menopausia porque es el límite lógico, porque la naturaleza ha previsto que las mujeres de más de 50 no se puedan quedar embarazadas. Y yo decía también, habrá que hacer consideración especial para aquel caso de más de 50 años que se plantee. Leo la noticia. Noticia de salida hace unas horitas y que hoy hemos de ver en los diferentes programas, en los informativos, y es que los servicios sociales han retirado la tutela a esta mujer de Burgos, una mujer de Burgos que tuvo gemelos con 64 años por gestación subrogada, dio a luz el pasado mes de febrero, tienen poquitos meses de vida los gemelos, nacieron mediante cesárea después de que la madre se sometiera a un tratamiento de fecundación in vitro en Estados Unidos. Ya hace seis años perdió también la custodia de otra hija por deficiencias en su cuidado. A ver, hay que acotar algunas. Con lo cual, vas a Estados Unidos, tienes dinero, vas a fecundación in vitro, hace seis años ya tuvo una hija, la quitaron porque no había deficiencias, por lo que sea. Lo intentan en Estados Unidos, le vuelven... Los niños... ¿Qué pasan con estos niños también? Por partes. Lo primero hay que aclarar que no es por gestación subrogada. Ya, yo lo que tengo subrayado, doctor, ha visto que me hago los apuntes. No, no, la que gesta... Claro, yo lo subrayé así porque quería preguntar, la noticia sacada de un diario, no voy a decir el nombre, un diario digital, un periódico. Un periódico equivocado. Lo he subrayado así porque, digo, ¿eso no es gestación subrogada? No, no. Eso es mientras de alquiler dice así, ¿no? En la gestación subrogada, en la gestación subrogada, una mujer sana y joven gesta para otra. Y gesta habiendo sido inseminada con semen del marido de la otra o bien habiéndole puesto los embriones conseguidos de una tercera pareja. Puede ser cualquiera de las dos cosas. Que ella ponga sus óvulos y además el útero para ser inseminada con espermatozoides del marido de la mujer, de la paciente, o bien que ella solo ponga el útero y el embrión provenga de espermatozoide y óvulo conseguido mediante fecundación in vitro que se lo pongan a ella. Eso es la gestación subrogada. Este no es el caso. El caso de esta señora es que ella tiene útero, lo que tiene son unos ovarios que han fallado hace muchos años porque es posmenopáusica. Porque tiene 64 años. Exacto. Entonces llega a Estados Unidos y dice, oiga, denme ustedes óvulos de donante y semen de donante, consiganme un embrión y pónganmelo dentro. En este caso le ponen dos y se queda embarazada de gemelos. Viene a Burgos, que es su pueblo, su ciudad, y le hacen una cesárea. Y nacen los gemelos y la Junta de Castilla y León, que la tenía vigilando, porque ya había tenido ese problema. Le retira la custodia de los dos niños porque no los atiende bien. Pero es que yo he sobremojado porque esa mujer a los 58 años había hecho lo mismo. Llega a Estados Unidos, solicita óvulos de donante y semen de donante en una agencia, le hacen una fecundación in vitro a ese óvulo y a esos espermatozoides, a los embrión resultantes se los ponen a ella, ella gesta, viene a Burgos, pare, y la Junta de Castilla y León unos meses después le retira la custodia porque no atiende bien a su niño. Entonces, los comentarios que se nos ocurren a todos son terribles, pero son todos de carácter ético. Son todos como de juicios de valor. Yo no tengo los detalles y por eso no puedo dilucidar sobre ese caso. No puedo dar ninguna opinión porque no me parecería sensato, ni concreto, ni coherente. No me parecería justo para ella porque no sé los detalles. Lo que sí digo es que la custodia de esos niños al margen de su madre, probablemente la Junta de Castilla y León ha decidido que están mejor en la Junta de Castilla y León. Pero esos niños no han tenido ninguna culpa ni ninguna responsabilidad en venir a este mundo. Y este es el objetivo fundamental. Lo que yo me planteaba en 1194 y después en el Magisterio en Bioética y todas las veces que yo he tenido que tomar decisiones es que el objetivo fundamental es la salud y el bienestar del Nasciturus, del que no hemos hecho otra cosa que traer a este mundo, pero que no le hemos pedido opinión. Entonces, ¿soy yo como ginecólogo el que debe juzgar, entre comillas, la licitud de una pareja para tener un niño? De ninguna manera. Y por eso, en el Congreso de los Diputados, dos veces yo he comparecido en la Comisión de Sanidad, las dos veces he dicho claramente, miren ustedes, legislen lo que tengan que legislar, pero no me obliguen a mí como médico a tomar decisiones si a esta señora hay que hacerle no sé qué tratamiento y a esta no. No soy yo quien, yo sé hacerlo. Y se puede, pero ahí entra otra vez esa... Y te digo más. La ética, el es ético porque hoy otra mujer que además que ha salido además es pública por eso damos los nombres, bueno, Lina, Lina Álvarez, de ese de 62 años, mujer de Lugo que dio a luz a una niña. Médico además esa mujer. Eso es, y que ella defiende y dice que está ella muy bien de salud, claro, bien ahora, pero doctor, es que claro, 62 años, cuando la niña tenga 10 años esta mujer va a tener 72, va a ser ya... Hombre, yo a mi madre tiene 73, no la veo enciana, pero... Pero tiene una hija de 30 y alguno que es distinto. Eso es, eso es, en cambio esta mujer va a tener a una ni adolescente siquiera porque 10 añitos y va a ser ella ya una anciana. Te cuento otro caso mucho más dramático, sobre todo para que el espectador tenga en cuenta que no se puede legislar ni regular desde el casito, porque con el casito nos perdemos mucho, pero yo contaré un casito en plan anecdótico para que vean cuál es la desgracia terrible que podemos llegar a engendrar con esta historia. Esta es una mujer de 62 años que está sola en la vida, se ha quedado viuda y de repente le llega la hora de que quiere ser madre. Quiere ser madre, tiene dinero, se va a Estados Unidos, solicita óvulos de donante, solicita semen de donante, le hacen unos gemelos y se viene a Barcelona embarazada, Chupi Lerendi, diciendo que ha engañado a los médicos de Estados Unidos, diciéndoles que tiene 52 años, como si los médicos de Estados Unidos fueran tontos. Pero bueno, es igual, ¿usted cuántos quiere que yo ponga que tiene? 52, pues yo pongo 52. ¿Va a pagar los 20.000 dólares del tratamiento? Pues 52. Entonces la señora llega a Barcelona, le hacen una cesárea y se la hace a un amigo mío en el hospital San Pau de Barcelona, el hospital de la Santa Cruz y San Pau, que es digamos el equivalente a Basurto en Milbao, un hospital modernista de principios del siglo pasado, todo fenomenal, finales del 19, primeros del 20, hospital precioso, le hacen una cesárea, nacen los niños, la señora no tiene familiares y tres años después solo tiene un sobrino, un sobrino nieto de 42 años que vive como un cura, soltero, con sus amigos, su trabajo, sus aficiones, yo qué sé, si le gusta el fútbol, le gusta subir a la montaña, lo que él haga, sus aficiones, se ha montado la vida como ha querido y esta señora tiene un cáncer de ovario. se muere y deja a los dos niños en adopción de su sobrino de 42 años que de repente el sobrino nieto que ha decidido no tener hijos porque no le gustan, por lo que fuere, porque no ha tenido novia o porque es homosexual, no tengo ni la menor idea, pero da igual, de repente se encuentra que hereda de la tía, no sé si el piso, pero desde luego dos sobrinos, dos niños de tres años, o sea, no imagino, no imagino la situación de este hombre cuando se ve el primer día en su casa con dos niños que les tiene que poner las primeras comidas y les tiene que poner los primeros pañales, no lo imagino. ¿Qué quiere esto decir? Yo decía en algunas reflexiones éticas, yo decía no todo lo que es técnicamente posible es éticamente tolerable. No se puede tomar una decisión tan importante como traer al mundo a unas criaturas con ya cierta edad por mero egoísmo, ¿no? Yo no voy a entrar en ese análisis. Estar sola por decidir o no querer estar sola y ahora con 64 años no voy a entrar en ese análisis, pero a mí si tuviera yo que legislar, yo me basaría en lo que ya hay regulado por la administración española. La administración española es el gobierno del mundo que más ha legislado en reproducción asistida. No hay ningún país en el mundo que haya legislado tanto como España. Entonces, por ejemplo, a los donantes de semen no se les permite tener más de 55 años. ¿Por qué? Porque por encima de los 55 años decae la calidad seminal e incluso puede haber algunas alteraciones cromosómicas en los espermatozoides. Sin embargo, si le permitimos a los pacientes llegar varones con más de 55 años sobre la reproducción asistida, parece un contrasentido. Le aseguramos a las parejas receptoras de semen de donante que el semen que van a recibir está en las mejores condiciones porque el donante tiene que tener menos de 55 años y sin embargo al padre de la futura criatura no le exigimos tener menos de 55 años. Primer contrasentido. Segundo, a las donantes de óvulos les exigimos tener menos de 35 años. ¿Por qué? Porque por encima de los 35 años decae la fertilidad femenina y los óvulos son de peor calidad. Dicho así entre comillas. Lo cual está muy bien porque para óvulos malos ya tengo yo en la consulta. Lo que requieren mis pacientes de 38, de 40 años son óvulos buenos. Vale. Pero no le vamos a poner ningún límite si se lo ponemos a la donante a la madre receptora. Porque el límite de los 50 años no podría ser un buen límite teniendo en cuenta lo de la menopausia que yo decía. Sea como fuere sea como fuere esto induce a pensar en la necesidad de hacer evaluaciones psicológicas de determinadas personas. Por la misma razón por la que exigimos una determinada edad para tomar la decisión de casarse el matrimonio civil no se puede contraer por debajo de los 16 años. A pesar de que después de los 12 años la legislación reconoce la existencia de lo que nosotros llamamos el menor maduro. Es un individuo que con 15 años puede tener relaciones sexuales consentidas con personas de su edad. Cuidado que en España es un delito tener relaciones sexuales con personas menores de edad con menores de 18 años aunque la chica de 17 diga ante el juez no, no que han sido relaciones sexuales consentidas. Es mi novio mi pareja no, no, no da igual el novio ha cometido un delito porque ha tenido relaciones sexuales con menor de edad ¿qué quiere esto decir? que el legislador protege de alguna forma a determinadas personas a determinado grupo social por determinadas circunstancias sin embargo con la maternidad no ha tomado nunca la determinación de poner un límite por demás de tal suerte que en España el sentido común de las unidades de reproducción condiciona que mujeres de 50 y tantos años no entren ya no entran en la medicina pública pero y en la medicina privada porque aquí hay un disbalance terrible hay muchos más centros privados que centros públicos haciendo reproducción asistida de las 170 y tantas clínicas que están autorizadas por el ministerio para hacer reproducción asistida digamos que el 70 o el 65% serán privadas y solo un 30 o 35 por ahí por ciento son públicas no tengo el dato exacto pero lo podría mirar ¿qué quiere esto decir? ¿que podemos poner determinados límites en la medicina pública? y quizás no porque con la legislación en la mano nadie le puede negar nada a según que parejas pero en la medicina privada no caben esos límites y entonces a mí se me ocurre que uno de los límites puede ser la edad otro de los límites puede ser yo decía las características intrínsecas a cada caso mire señora con sus ovocitos no lo vamos a conseguir y de hecho la medicina pública ahora desde hace ya bastantes años tiene un límite que son los 38 años por encima de los 38 años no se le hace reproducción asistida a nadie ¿por qué? porque la probabilidad de embarazo es muy baja entonces por encima de los 40 es prácticamente despreciable la tasa de embarazos y además la tasa de abortos aumenta mucho luego por tanto no se hace en la medicina pública pero no en la privada y entonces esas mujeres pasan a donación de ovocitos como no se puede con sus propios óvulos sí con óvulos de donante ¿y eso sin límite? ¿el límite de la recepción de óvulos de donante podrían ser los 50 que es el límite de la menopausia? ¿ya? entonces seguramente alguien llamará por teléfono y dirá ¿y usted doctor Neiro no ha dejado gestante ninguna señora de más de 50? sí según publiqué ese artículo según lo publiqué aparecieron en mi consulta primero una y luego dos señoras de 51 y 52 años que hoy tienen niños y me alegro profundamente de haberlo conseguido porque son dos madres excepcionales que yo no tengo que juzgarlas pero lo digo o sea me parece que son unas madres excepcionales y una de ellas va a Begoña todos los días a rezar por mí y la saludo desde aquí porque es una mujer muy conocida en Bilbao entonces ¿qué quiere esto decir? que hay que analizar caso a caso que no se puede regular por decreto hay que analizar caso a caso por encima de unos determinados límites recurre a usted a la Comisión Nacional de Reproducción Asistida que para eso está una comisión de sabios formada por abogados psicólogos biólogos de la reproducción ginecólogos especialistas en genética gentes de muchas formaciones distintas que analizan cada caso en concreto esa sería la norma para mí que determinados casos estos casos lleguen siempre a la Comisión de Reproducción Asistida que se debiera reunir mensualmente para analizarlos pues doctor a ver si nos hacen caso y bueno porque es que al final todo esto puede ir superando ¿no? esos límites de 64 luego será alguien de 70 luego será alguien de 75 y bueno pues es una locura la verdad es que yo aduncio técnicamente es posible pero no todo lo técnicamente posible es éticamente tolerable doctor el martes que viene nos vemos el martes que viene nos vemos martes de Pascua eso es que mejor que estar aquí en el programa el martes que viene es el día 18 de abril 18 de abril aquí estoy a las 6 en punto perfecto paso buenas vacaciones doctor y pensaremos más temas candentes venga hasta el martes que viene hasta el martes doctor gracias feliz semana santa hacemos una rápida pausa para la